Bienvenidos al canal Microtecnica. En este vídeo veremos cómo colocar un pin de antena que se ha roto. Ustedes lo pueden ver, se ha desprendido de la chapa del sintonizador. Acá vemos tenemos uno similar, este lleva dos remaches de forma rectangular. Como vemos ahí, si se puede apreciar, el pin central está soldado, por lo tanto por lo tanto el que se le cortó le quedó el pin ahí adentro, que es lo que vamos a extraer para hacer una buena reparación. Este vino de un taller, que se ve que no le agarró bien lo que es la soldada. Ahí podemos ver el pin central, se ve que quedó ahí adentro, que es el que vamos a desoldar. Como les decía, vino de un taller que no, según el cliente, se le desprendió nuevamente y se le veía con lluvia. Así que bueno, vamos a dar la vuelta a la placa, vamos a ubicar este que estamos acá agregándole un poco de estaño para aflojar o ablandar lo que es la soldadura libre de plomo. Es la que corresponde al pin central y es la que vamos a quitar. Si, siempre le pongo yo lo que es estaño 63 barra 37 que tiene plomo, pero hace más flexible lo que es la soldadura, más maleable y más fácil para el momento de extraer. Lo que vamos a hacer acá, ahí vemos el terminal que vamos a quitar, es el procedimiento, lo vamos a hacer. Ahí ponemos el lado de abajo, estamos calentando con el cautín y con la pinza del otro lado extraemos, es como quitar una muela. Ahí está el pin, ahí podemos ver que quedó. Obviamente el orificio del trujol está tapado, así que lo que vamos a hacer ahora, yo voy a utilizar este desoldador común básico a pistón de la marca Agut, muy conocido, para extraer el resto de estaño y así quedar libre lo que es el orificio del pin central. Extraemos lo que es el estaño y ahí estamos en condiciones para empezar el proceso para colocar el nuevo pin o terminal de antena. Este es de una Smart TV ahí lo vemos que quedó libre, ahí pasamos el dedo por debajo y vemos que el orificio está libre, esto nos va a permitir el nuevo conductor central que lo pasemos por ahí y lo podamos soldar sin que toque ninguna parte metálica, obviamente que esa es la idea. Tenemos este pin de antena que es del mismo tipo de sintonizador, tiene dos remaches a los costaditos, que es lo que se afloja y se sale fácilmente digamos, por eso se desprenden. Hay muchos casos de antena rota. Lo que vamos a hacer es el pin central, lo vamos a pre-estañear un poquito y yo tengo acá un cablecito que es delgadito, que es multifilar o de hilos, como le puedan, no sé cómo le llaman en su país, solo que tienen varios hilos de cobre por dentro, no es rígido, lo cual le da una cierta flexibilidad. Vamos a utilizar esto porque tiene su aislante, lo cual permite que no toque ninguna parte metálica, ya sea del sintonizador o de alguno a otro componente y nos envíe mala señal o pierda la señal. Lo que hacemos, quitamos el plástico, lo enroscamos, hacemos un trenzado y luego vamos a pre-estañear para que no se desprenda ningún perito. Acá lo vamos a observar cómo queda el pre-estañeado, también es maleable y nos va a permitir un acabado final de buena calidad. Esta es la pistola que le decía al suscriptor Esteban, que siempre me preguntaba que quiere ver cómo se utiliza esta bomba. Esta es una GUT, acá vemos tiene esta parte donde te la da un filtro que es para evitar que pasen los gases y el estaño hacia la bomba. Esto lo que suelen tener es problema en la punta, se suelen tapar, ya que el estaño libre de plomo lleva a estas consecuencias y eso que le hacemos un buen mantenimiento, igual se tapó y no podemos conseguirla. Lo que vamos a hacer de la carcasa o de la parte de la chapa del sintonizador, vamos a quitar el excedente del estaño que le habían colocado anteriormente. Vamos a seguir utilizando el pistón de soldadora el de soldador tipo pistón, no sé cómo le llamarán en tu país, o extractor de estaño, o chupa estaño, como le decimos generalmente acá en Argentina, vulgarmente hablando. Quitamos lo que es el exceso para poder tener acceso a los remaches que queden libres al momento de insertar lo que es bien el conector. Le curvamos lo que es la punta para poder ingresarla por el orificio principal y a su vez pasarla por el trujol que limpiamos previamente. Una vez que colocamos, lo pasamos por ahí, ahí lo pueden apreciar, tiramos del lado de hacia abajo hasta que haga tope, ya que el aislante no va a permitir que pase hacia el otro lado, asegurando que no toque ninguna parte metálica y tengamos alguna pérdida de señal. Como vemos, aquí está. Ahora lo que vamos a hacer, procedemos a soldarlo y a cortar el pin restante. Así es como va quedando. Ahora del otro lado, procedemos a presentarlo y vamos a tratar de, obviamente cuesta un poquito, ahí está, le vamos a dar unos golpecitos, los remaches, pueden darlo con algún martillito que tengan o algún elemento metálico, darle pequeños golpecitos hasta que los remaches entren, de la mejor manera posible, lo que es a la carcasa de este sintonizador. Obviamente esto no es seguro, así se va a salir fácilmente, así que vamos a reforzar con estaño, vamos a utilizar estaño 63-37 que contiene plomo, lo que se haga es fundamental la temperatura, tiene que levantar mucha temperatura y en lo posible traten de limpiar con alguna limita o alguna lija, ambos componentes, aparte de esta rosca, estos dos milímetros que vamos a utilizar para soldar y parte de la carcasa metálica para asegurarnos de que la soldadura sea la mejor posible. Como le decía, a veces hay que ayudarse un poco con una tobera de la estación de aire caliente para levantar la temperatura en esta parte, porque al ser todo de chapa se enfría rápidamente y no permite una buena soldadura. Justamente tenemos que asegurarnos de que la soldadura quede muy bien para que no se vuelva a salir. Una vez que lo soldamos, hicimos una costura, tratamos de hacerlo arriba y en los laterales. Limpiamos con alcohol isopropílico y para una mejor terminación podemos utilizar alguna lima o alguna lija, en este caso una lija que es de 100 para hacer un acabado más profesional. Regalamos un like, suscribirte al canal, si te gusta dejame tu comentario que ayuda muchísimo a que este es un poquito más. Lo que hacemos es, bueno, limpiamos con alcohol isopropílico, recordemos que al limar desprenden partículas que son metálicas y debemos hacer una buena limpieza para asegurarnos que no quede o nos produzca un cortocircuito en alguna otra parte de la placa. ¿Ven cómo quedó? Espero que les haya gustado, me regalen un like y será hasta el próximo microencuentro.